¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¿Cómo estáis, familia? POSIT UNITED, ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien, pues listos, listos para hacer las predicciones de la Liga 23-24. Hemos acabado la primera vuelta de la competición y es un buen momento para hacer las predicciones de cómo acabará esto a final de temporada. Así que, el funcionamiento es muy fácil, vamos del 20 al número 1 y cada uno, en cada posición, va diciendo nuestra opción. Así que, arrancamos con el 20. Bueno, primero de todo, pedimos perdón a todos los aficionados porque no acertaremos. No acertaremos. Igual, no lucramos a tu equipo en una cosa negativa, en una cosa positiva. Bueno, lo siento mucho. Totalmente. Yo, la verdad, que tengo muy mala suerte con esto. Nunca acertamos. Yo creo que voy a acertar. ¿Todo? ¿Todo? En 90%. ¿90%? Ya veremos, a final de temporada veremos. Ojalá tenga que reaccionar a este vídeo. Veremos, sí. Yo me acuerdo de una vez que dije, confío en el Valencia, no sé cuánto, y sobre todo en Gattuso. Al día siguiente, destituirás a Gattuso. A ver qué pasa. Colista, número 20. ¿Quién terminará la temporada ahí? Yo lo tengo claro. Todos, ¿no? 3, 2, 1, Almería. No ha ganado aún en Liga y no tiene pinta que vaya a ganar pronto. Pinta muy mal. Pinta muy mal la cosa. Así que Almería... Es el más perjudicado en cuanto a puntos. El vigésimo va a terminar para nosotros. Décimo noveno. ¿Quién desciende? Otro andaluz. Para mí otro andaluz. ¿Vale? Yo también lo mismo. ¿Quién? Otro andaluz, Granada. Yo también Granada. Yo he puesto Cádiz. Ah. También otro andaluz. Yo he puesto Cádiz. Creo que Cádiz... Cádiz está ahí con celtas y ya... Creo que tiene menos recursos que Granada. Pero bueno, ahí está. Vale. Siguiente. Décimoctavo. Yo, por no poner a otro andaluz, y porque pienso que el Cádiz se va a salvar, he metido al Alavés. Oh, es bueno. Yo también he metido al Alavés. Yo he tenido mis dudas, ¿eh? He tenido mis dudas, pero al final he dejado a otro andaluz, al Cádiz. ¿Haz Cádiz? ¿Tres andaluces? Madre mía, ¿cómo sufre Andalucía? He tenido muchas dudas con este puesto, ¿eh? Andaluz eres tú, ¿eh? Sí. Venga, vamos a por el décimo séptimo lugar. Que yo, como he dicho, el Cádiz se salva, así que lo dejo en décimo séptimo lugar. Vale, yo he puesto uno que coquetea con el descenso cada año, y es el Celta. Ay, yo también he dejado eso. Voy a estar ahí apurado, como cada año últimamente. Yo creo que hasta la última jornada se volverá a salvar como pasó la última jornada con el español. Pues sí. Vale, el número 16. Décimo sexto. Yo he puesto Granada. Yo he puesto Almallorca. Almallorca, vale. Muy bajito. Vale, bueno, más o menos. Yo he puesto Al Alavés aquí. Al Alavés, vale. Tú lo sabes Al Alavés, así que. Vale, décimo quinto. Tú has puesto Almallorca, el décimo sexto. Yo, décimo quinto. Vale, pues yo. Y yo también. Y tú también. Pues yo he puesto ahí al Celta, porque creo que el Celta... Vale. Está jugando más o menos bien, y creo que va a sacar resultados. Que va a remontar un poquillo más. Hemos hecho los mismos equipos en estos del 15 al 20. Sí. Todos hemos hecho los mismos. Así que más o menos está claro. Me sorprende que nadie haya metido a mi próximo equipo. En el décimo cuarto lugar yo he metido al Sevilla. Yo pensaba que alguno no ibais a decir que podía bajar, la verdad. Décimo cuarto, ¿quién lo has puesto? Yo creo que el Sevilla no va a bajar. Y cuidado, la copa del Rey también. Y lo he puesto en el décimo cuarto. Sí. Décimo cuarto. No lo he puesto más arriba, pero porque veo al resto mucho mejor que al Sevilla. Vale. Y ahora con la lesión de Goudel y todo. Sí, está claro que yo creo que no va a levantar el cabezo en Sevilla. O sea, va a quedar por ahí. Yo décimo cuarto creo que baja un poco su rendimiento en Las Palmas. ¿Las Palmas? Sí. Que ha hecho buena primera vuelta, pero creo que va a acabar bajando. Lo has bajado, lo has bajado, eh, a Las Palmas. La segunda vuelta suele costar. Ya empiezan las sorpresitas. Bueno, las has bajado. Empiezan las sorpresitas. Las Palmas lo baja. Actualmente cuatro puestos, eh. Vale. Décimo tercero. Décimo tercero. Yo he puesto a Osasuna. Vale. Yo he puesto a Villarreal. Villarreal. O sea, tienen muy buenos jugadores, muy buenos nombres, pero no me tengo nada de convencer. La verdad. Lo he puesto el décimo tercero porque confío más en el resto. Tal como están ahora, es por ahí, sí. Yo décimo tercero he puesto al Rayo. Lo he bajado un poco porque siempre creo que la segunda vuelta les cuesta bastante más que la primera. Al Rayo. Sí, sí, es verdad. Eso es verdad. Con Iraola también les cuesta más. Con Iraola, la primera vuelta increíble y luego la segunda vuelta, uy, casi sin ganar. Vale, un décimo. Osasuna he puesto yo. No, duodécimo. Ay, perdón. Vale, duodécimo. Yo he puesto al Sevilla. Yo aquí he puesto a Las Palmas. Yo aquí he puesto una sorpresa. ¿Quién? El Betis. ¿El Betis, eh? Sí. Yo creo que se viene abajo el equipo de Pellegrini. Ya está empezando a venirse abajo. Se quedó sin Europa League. Copa del Rey también ha quedado eliminado. Tiene Conference. Ha quedado eliminado. Tiene Conference. Cuidado. Es que además, palmo contra la Aves. Es uno que he dicho que va a extender. En la Copa del Rey. O sea que yo creo que el Betis aquí, cuidado. Y el Betis en casa es imparable. Muchas lesiones, Guido. Isco está jugando muy bien, es verdad. Pero arriba también tiene lesiones. Julián José. Le falta, le falta. Un décimo. ¿Qué hay uno habéis puesto? Bueno, yo no había dicho el mío. Ah, vale. Dime tú el duodécimo abajo. El duodécimo yo he dejado a Las Palmas. Vale. La verdad. Pero cuidado que quede un poquito más arriba. Es que aquí Las Palmas me gusta su juego. Yo confío en Las Palmas. ¿Tú confías? Pero porque me mola mucho su juego y en casa, joder, se cargaron al Atlético de Madrid. Sí, 2-1. Se lo pusieron complicado al Barça, no sé. Sí, sí. Vale. Vamos a ir con el décimo. Venga. Un décimo. Luego yo va. Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, vale. También. Dos rayos. Yo he puesto a Osasuna. Creo que estará por ahí en esa zona media. ¿Y tú? Ya al rayo. Al rayo, igual. ¿Está ya la pendiente? Vale. Décimo, décimo. Vamos a por el décimo. Décimo he puesto a Osasuna. Lo repito. Vale, bien. Osasuna. Yo confío en Marcelino. Y he puesto al Villarreal. Yo creo que tiene buena plantilla, la verdad. Otra décima. Yo la también. Y creo que a pesar de haber caído contra la Universidad de San Copa del Rey, creo que Marcelino le puede dar la vuelta a este Villarreal. Yo también lo creo. Sí. Vale. Pues yo décimo he puesto a Valencia. ¿Valencia? Un equipo que mejoraría mucho lo de las campañas anteriores. Sí. ¿Aún no lo habéis dicho vosotros? No, yo aún no lo he dicho. Porque yo lo he puesto más arribita. Yo también. Noveno. 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 He puesto al Valencia aquí. Yo también he puesto al Valencia. Guau. En Baraja. Habéis copiado en la mayoría. Sí. Como el Warburg en el colegio. Confiamos en Baraja, va. Vale. Y tú. Y a mí me gustan mucho los jugadores que tiene el Valencia. Sí. Sí, mucha cantera. Yo porque confío más en el octavo, pero cuidado que el Valencia… Es que hay ahí los puestos a muchos peleares. Tú has dicho confiados en Marcelino y yo también confío en él y por eso lo pongo en Noveno. Es que sería… Creo que va a hacer una buena segunda vuelta. Creo que sería bastante buena para Villarreal. Sería bastante buena temporada al final, sí. Sí, bueno. Octavo. A mí este me gusta mucho. Vale. Aquí yo he puesto al Getafe de Bordalas. No entra en Europa, ¿no? No entra en Europa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? No, que no entra en Europa. ¿Tú la habéis puesto en Europa? No, claro. Bueno, yo en el octavo he dejado al Getafe, pero cuidado con lo que es el… Yo octavo me quiero con el equipo de García Pimienta a Las Palmas. Vale. Confío en que sigan ahí. Yo octavo me he puesto al Betis. 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 O sea, que también se queda fuera Europa. Yo creo que sí. No sabéis con quién estáis hablando. Vale. No. Que estáis infravalorando al Betis. ¿A quién has puesto tú? Al Betis. Al Betis, sí. Pues nosotros hemos confiado más en un equipo de la capital, yo creo. Sí. En el Getafe. En el Getafe de Bordalas. También me encanta. Sí, la Bordaleta. La Bordaleta. La Bordaleta. Fútbol Papá. Fútbol Papá. Greenwood. Borja Mayoral. Es que vuelven es un AL. Es que ¿qué es esto? Es que impone más… Vamos. A priori impone más que un Betis. No, ahora mismo el Getafe está muy bien y yo creo que Bordalas puede hacerlo. Y además es un equipo… Imagínate que me va a volver a vestir a la Bordaleta. Increíble. Después de estar peleando. El año pasa por el descenso. En Copa del Rey y todo. Se puede cargar Sevilla y arrastrar competiciones también te penaliza mucho la liga. Ojo. Cuidao. Como vuelve a la Copa en Europa. Bueno, después del año pasa a ver, pelea por el descenso. Es que ahí ya, pero sería un problema. A mí me mola mucho la verdad. Fima tiene una fama que dicen que el Getafe no ataca. El Getafe se está hinchando a goles esta temporada. Pero el otro día a Sevilla. Bueno, otro día. Vale. Pasamos al sexto. Venga. Sexto, sexto. La Real Sociedad de vuestro. Ah, sí. Aquí tenía mis dudas. ¿Tú? Yo he puesto lo mismo. La Real. La Real. O sea, le va a costar más que año pasado por el tema de la Champions, que juega también la competición europea. Así que para mí la Real… Me convence. Es cierto lo de la competición europea. No sé si continuarán mucho en Champions porque tienen al PSG. Entonces he dejado al Athletic Club aquí. Uf, o sea, tú previas un bajón del Athletic Club, eh. Está muy bien. Está en San Bamet también y me gusta mucho cómo juegan, pero… Metes al Athletic Club. Es que no se puede infravalorar a la Real Sociedad. Vale, pues yo quinto he puesto al Athletic Club. Yo creo que van a estar muy cerca de la Champions. En un año normal estarían en Champions, pero como está el Girona, creo que no van a entrar. Yo quinto al Athletic Club, pero no me sorprendería nada si se mete en Champions, eh. Es que molaría mucho, tío. Entre… Bueno, eso. ¿Y a quién le encargan de los equipos? Claro, yo creo que el Barça o el Athletic Club podrían bajar, pero bueno, he metido al quinto al Athletic Club. Vamos. No me digas eso, Ramón, por favor. Vamos, vamos. No es una locura. Vale, eh… Pasamos a la cuarta posición. Bueno, hemos dicho todos el quinto. Tú no has dicho el quinto. Tú no has dicho el quinto. He dicho Real Sociedad. Ah, bueno, antes, es verdad, vale. La Real. La Real. Vale, vamos a por el cuarto, Elena. A ver, sorpréndenos. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Se queda en Champions. Atlético de Madrid. Y yo también pienso Atlético de Madrid. Claro, es que a día de hoy me inspira más confianza el Atlético para meterse en Champions. Pero como tenga que jugar más competición europea que si Copa, que si no sé qué, es como se despiste, el Athletic Club se mete en Champions. Estoy convencido. Sí, sí. No, yo también creo que se tienen que andar con mucho cuidado, tanto Barça como Atlético de Madrid. Sí, sí, sí. Es que cuidado que alguno se quede sin Champions. Es que podría ser, perfectamente. Vale. Es que todo puede pasar. Vamos a por la tercera posición. Vale. Que yo he puesto al equipo de Xavi, Barça. Pero vamos, si el Atlético de Madrid queda tercero del Barça, cuarto, tampoco es tontería. Vale. Así que tercero Barça. Yo también he puesto al Barça. Sí. ¿Pues yo he puesto al Girona? ¿Al Girona? Yo creo que la segunda vuelta… Pinchas el globo. No, pero más que nada porque, digo, si hay una lesión importante de un jugador importante suyo, lo van a notar mucho. Más que Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid. No tiene tanto fondo de armario. Puede ser, puede ser. O sea, ya hay habido lesionados y han estado ganando igual, ¿eh? Pero, bueno, es que hacer una primera vuelta como la que han hecho… Ya, es complicado. Es prácticamente imposible para cualquier equipo de la Liga. Pero, ¿y si…? No, no, molaría, molaría mucho, molaría mucho jalar, pero creo que va a ser muy… Vale. ¿Y tú, Elena? Yo he puesto al Barça. ¿También? Sí. No puedo decir nada más. A mí no me convence el juego. Y creo que esta segunda vuelta hay muchos equipos que se están jugando tanto Europa, tanto mantenerse y lo van a poner muy difícil. Y que, no sé, hay muchísimas lesiones y… A mí no me transmite que vaya a quedar segundo, la verdad. Vale, ¿qué hacemos? ¿Vamos por el primero? Yo diría el primero. Vamos a ver primero y lo hacemos en segundo, ya está. Venga, va. Pues… Campeón de Liga es… El Real Madrid. Campeón de Liga es… El Real Madrid. Madre mía, qué épico. Que ponga Zoom, ¿sí? ¿Y tú? Campeón de Liga… ¡El Girona! Vaya. Dios. No se ha estropeado, lo ha estropeado. La sorpresa, la sorpresa. El hat-trick, el Girona. Bueno, bueno, cuidado, ¿eh? No se va a desinflar, no se va a desinflar. Michel tiene un plan y Michel lo va a conseguir. No, está bien que la gente siga confiando. Y el Real Madrid, yo creo que va a tener… O sea, puede llegar más en Champions, incluso plantarse en la final. Y al final, es que están en otras competiciones, te arrastra. Y yo creo que el Real Madrid se va a acabar centrando más en la Champions. Ya, pero el Real Madrid no… El Real Madrid no está jugando muy bien en la Liga y aún así saca los resultados adelante. Es que el Girona tiene que jugar muy bien para jugar… Sí, pero el Real Madrid actualmente está en todas las competiciones. Sí, sí. Pero es verdad que para mí, el Real Madrid de esta Liga ha jugado muchos partidos a medio gas. Sí, sí. Y aún así está líder. Sí. Y el Girona tiene que jugar a su mano. Porque tienen a Jude Bellingham, que esta primera vuelta les ha salvado. Pero también tiene el gol de Lucas Vázquez, el gol de Rüdiger… No es solo Bellingham. No es solo Bellingham. Es que es eso. Es que al final… Esta primera vuelta casi todos los goles que han salvado a Madrid han sido de Bellingham. Últimamente no. Hasta… Últimamente son dos o tres partidos. Lucas Vázquez, Rüdiger… Dos o tres partidos. El resto… Pero es verdad eso, que yo creo que el Real Madrid a medio gas está donde está. ¿Sabes? Está líder. Y el Girona para estar ahí tiene que jugar al mejor nivel que tiene. Y eso a ver si… Eso es. Así que bueno, mi segundo es el Girona, tu segundo es el Barça y el tuyo es el Madrid. El mío es el Real Madrid. Vale. Pues hasta aquí nuestra predicción. Hasta aquí nuestra predicción. Dejad en comentarios qué os parece esta predicción. También nos dejaremos una plantilla para que podáis decir vuestro orden particular. Nos gustaría leerlo también. Y al final de temporada pues haremos la reacción. Reaccionaremos. Reaccionaremos a nuestras predicciones. Os pintaré la cara. Sí. Ahora es cuando el Getafe se mete cuarto. ¡Ojo! No, no. Champion. Es que puede pasar cualquier cosa. Es que… En el fútbol nunca se sabe, pero bueno. Nunca. Ojalá. Bueno, a mí me molaría. Ojalá, pero no lo has puesto, ¿eh? Porque no creo que pueda llegar a… Pero bueno. Nada, dejad un me gusta. Suscribí al canal si también estáis. Y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!